El motivo de este video solo es entretener, es totalmente humor, nada debe ser tomado en serio y si tienes algún problema con algún comentario mencionado aquí, te invito a resolverlo como caballeros, con unos vergazos a la salida. Por su atención, gracias, los quiero mucho, disfruten el video. Dios salve a AMLO, la mafia es del poder, te hicieron un pendejo, no hay nada que perder, Dios salve a AMLO, el no es un ser humano, y no hay futuro, en el México inseguro, no te digan lo que quieres, no te digan lo que eres, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para ti, Dios salve a AMLO, es en serio wey, amamos a AMLO, Dios lo salve, ey, Dios salve a AMLO, los turistas son dinero, y nuestro testaferro, no es del todo sincero, oh Dios salve la historia, Dios salve a quienes te halagan, oh Señor Dios, ten piedad, todos los crímenes se pagan. Cuando no hay futuro, cuando no hay futuro, como puede haber transformación, primero debería estar la población, somos gobernados por alguien inmaduro, somos tu futuro, el futuro, Dios salve a AMLO, es en serio wey, amamos a AMLO, Dios lo salve, ey. Dios salve a AMLO, es en serio wey, amamos a AMLO, no hay futuro, en el México inseguro, no hay futuro, no hay futuro, en el México inseguro, Dios salve a AMLO, no hay futuro, para ti, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, para mi, no hay futuro, no hay futuro, bien. No hay futuro, no hay futuro, para de... No hay futuro, no hay futuro para de...